En el 2020 nos vimos enfrentados a una pandemia de talla mundial, la cual trajo consigo un cambio total en la forma en la que el mundo se venía desarrollando, junto con problemas económicos y cambios en la modalidad de trabajo. Ya que ninguno de nosotros podíamos salir, nos vimos obligados a trabajar desde nuestras casas para conservar nuestros empleos. Algo bueno que trajo consigo el COVID-19 fue sacar a la luz del mundo el concepto de salud mental, algo que no estaba tan difundido, comenzó a tener una importancia total, ya que el teletrabajo creó consigo conceptos como el burnout, también conocido como la sensación de estar quemado, de no querer hacer nada más, de que colapsamos y necesitamos una pequeña pausa. Todo esto nos demuestra una sola cosa, la salud mental es fundamental. Tenemos que estar bien en nuestros aspectos emocionales, psicológicos y sociales, de otro modo no podremos dar el 100% de nosotros en ninguna actividad. Y ya que observamos la importancia de la salud mental, tratamos tres puntos que te ayudarán a mejorar y conservar tu salud mental, haciendo de la programación y del trabajo en casa un negocio rentable para ti y tus empleadores a largo plazo. Número 1. El trabajo no es tu vida, es una parte de ella, debemos admitirlo. Muchas veces nuestros trabajos consumen una cantidad considerable de nuestro tiempo de vida. Sin embargo, no debemos confundir esto con que el trabajo sea la totalidad de lo que hacemos. Tendremos que encontrar un equilibrio mediante una distribución adecuada de nuestros tiempos. Debemos darnos nuestro espacio para desarrollar los demás aspectos de nuestras vidas. Por más de que nos apasione nuestro trabajo, tendremos que poner atención a nuestra familia, amigos, pareja, al mismo tiempo que procuramos una alimentación sana y una salud física adecuada. Número 2. Sudar como forma de amarnos. La programación nos va a exigir varias horas al día sentados. Si no tomamos medidas para contrarrestar esto, esta inactividad nos pasará facturas, bien sea en un aumento de nuestro peso o en dolores de espalda, entre otros. Tendremos que compensar con actividad física, no necesariamente desapuntarse en el gimnasio. Si esto no te gusta del todo, puedes correr, hacer ejercicio en casa, practicar crossfit, escalar, jugar cualquier deporte de tu preferencia y más. Pero esto no será solo para que tu cuerpo se beneficie. Al hacer ejercicio, damos paso a la eliminación del cortisol, es decir, eliminaremos la hormona del estrés. A su vez, el ejercicio estimulará la gluconeogénesis, lo cual nos otorgará energía. Si no te resultan atractivos todos estos beneficios, debes saber que si haces ejercicio en las mañanas, generarás la disminución de cortisol en las horas de la noche, motivo por el cual estarás más relajado a la hora de dormir y podrás conseguir más rápido un sueño. Número 3. Socializar, reír y disfrutar. Aristóteles afirmaba que el ser humano es un animal social y no debemos pensar que nosotros somos la excepción a esa regla. Una de las mejores formas de recargar nuestras energías y emociones positivas es pasar tiempo con personas que nos agraden, intercambiando ideas, riéndonos, haciendo nuestros hobbits juntos. Recuerda que no es solo importante tener con qué vivir, sino también debemos enfocarnos en el por qué vivir. Debemos disfrutar la mayor parte de nuestra vida y en lo posible compartirla con gente excepcional que nos anda a sentir bien. Salgamos de nuestras casas cuando ya hayamos terminado nuestra jornada o labores. Exploremos el mundo, recorramos la naturaleza, escarbemos un poco en todo lo que el mundo nos quiere ofrecer. Si quieres añadir un consejo para cuidar nuestra salud mental, déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Hasta la próxima.